Tenemos un nuevo producto que es un mini chispero estos sirven para las bocellas en los andros lo único que vamos a hacer es pegarla aquí en la parte de atrás a esta altura y listo vamos a hacerlo con un poco de cinta de aislar que quede firme y es todo estos si son del encendido de mecha y lo vamos a prender con un encendedor normal ahí va es todo